Onda Cero La Brújula Caridad García Buenas tardes, son las 8, las 7 en Canarias. Bienvenidos a La Brújula de este jueves 19 de julio, en el que ha empezado ahora ya sí el verdadero exilio de Carles Puigdemont. A partir de ahora podrá moverse el expresidente de Cataluña por todo el mundo sin temor a ser detenido. Es libre de estar donde quiera, pero no podrá volver a España. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le ha dicho al tribunal alemán de Schleswig-Holstein, no gracias. El juez rechaza la entrega de Puigdemont únicamente por un delito de malversación, que es la oferta que había hecho este tribunal alemán. Llarena ha preferido no juzgarle por ahora a juzgarle por el menor de los delitos. Además, el juez retira la orden europea porque en este caso, a juicio del magistrado, no está sirviendo absolutamente para nada. El mismo escenario que se abre ahora para Puigdemont es el que les espera a los otros puigdemones por el mundo, Toni Comín, Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Así que lo que dijo el presidente Sánchez la semana pasada... Lo importante en términos de la justicia es que aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Esto va a ocurrir. De momento esto no va a ocurrir, no al menos con los puigdemones por el mundo, aunque conviene dejar claro que todos ellos no han sido absueltos ni mucho menos, porque no han sido siquiera juzgados. Aquí solo se dirimía su entrega, no su culpabilidad o su inocencia. Pero ellos se apuntan este tanto judicial. Puigdemont ha dicho esta tarde a través de Twitter que esta decisión de Llarena aprueba la debilidad de la causa judicial y agarrándose al mismo argumento ha salido el actual presidente, Kim Torra, a pedir otra vez que la fiscalía afine lo de los que no se llegaron a fugar y siguen, continúan en prisión. Pedimos explicaciones al gobierno español ante esta justicia que es todo menos justa, ante esta indecencia de que continúen presos políticos en España un día más y exigimos la salida inmediata de los presos políticos de las cárceles y el retorno de nuestros exiliados. En política a veces conviene no adelantar acontecimientos, pero los aspirantes a la presidencia del Partido Popular, es otra de las cuestiones que hoy nos ocupan, no hacen otra cosa últimamente. Casado dice que va a ganar él y Soraya dice que va a ganar ella, porque hay que parecer el ganador quizá para llegar a serlo. En nuestro caso las cuentas están bien hechas y además yo creo que se percibe. Si hacéis una batida por todas las comunidades autónomas y percibís ilusión y ganas de una nueva etapa, ya sabéis a quién van a votar. Mire, yo tengo a un senador que le llamo El Contador, que es Antonio. Usted me preguntó por él en el famoso vídeo del paracetamol y que cada día lo veo más tranquilo y más sonriente. Digo, ah, pues esto va bien. Y yo me digo lo mío. Antonio es optimista, está tranquilo. Se lo decía Soraya Sáez de Santa María al Sina esta mañana. Hay que generar expectativa y sobre todo hay que marcar diferencias. En eso se están esmerando en las últimas horas los candidatos a la presidencia del Partido Popular. Pablo Casado ha comido hoy con hasta ocho exministros del Gobierno, el conocido como G8, el Frente Antisoraya, en un restaurante del centro de Madrid. Uno de comida tradicional vasca, de la buena, cerca de un café, como los de principios del siglo, que es donde a esta hora va a pronunciar su último mitin antes del Congreso. Los de Soraya, sin embargo, han tomado un almuerzo rápido y bastante menos formal, unas pizzas en la oficina antes de ir a Vallecas para el cierre de campaña en la estación de Los Porches. Una especie de salón de bodas con tablao flamenco incluido. Onda Cero. La brújula. Caridad García.